de la caricatura el mejor bueno uno de los mejores porque luego se pone colorado colorado no le gusta que uno lo apapache de esta manera porque además tiene muy buenos amigos y muy buenos caricaturistas uno de los mejores caricaturistas de México el maestro Rafael Barajas el Fisgón el Fisgón Monero ya llegó a nuestro espacio sin censura también lleva las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena un hombre imprescindible para hablar de la cuarta transformación y de nuestra realidad en México ¿Cómo estás mi querido Rafa? Pues bien con el gusto de saludarte viendo que están construyendo su propio búnker me parece que ya es el momento de hacerlo me parece que ya 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 están de moda y ya se pueden exhibir públicamente me parece muy bien que ustedes que Paco Cruz que Jaime Hernández y tú hagan su propio búnker me parece que ya se lo merecen espero que sea bueno creo que no tienen el presupuesto que tuvo Genaro para hacer el suyo pero pues está bien hacer el suyo Oye Rafa pero te vamos a decir cómo entrar por nuestro túnel Ok Bueno oye Rafa a ver Sí Hay muchos temas que quiero abordar yo sé que estamos limitados en tiempo pero solo porque me preocupa Rafa Sí A ver acabo de leer un tuit y dije yo ¿Qué es esto? Yo pensé que era meme pero no Gustavo de Hoyos Walter El que fue Nuestro futuro presidente El que fue jefe de el saco de pus aunque sea por unas horas dice Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos ¿Qué pasaría si uno de nosotros Alguien que no está podrido por el poder Se levanta para tomar las riendas de este país Hoy lo digo claro y directo Quiero encabezar ese esfuerzo Ya nos toca Ah su chingada madre El que nos fue El que nos fue A acusar con el rey de España Mi querido A ver Rafa cuéntame ¿Qué piensas de esto? Mira primero hay que reconocer que el Cachas lo asesoró en el tuit Porque el uso de estamos hasta la madre Obviamente es un eso es asesoría del famoso Cachas ¿Te acuerdas del famoso Cachas? Sí claro Que decide hablarte ahí directamente Luego es increíble como este el señor dice ya nos toca El señor es un empresario ¿De qué está hablando? Los empresarios son los que mandaron en este país durante toda la época neoliberal No tiene ningún derecho a presentarse como un grupo marginal de la sociedad Y me parece increíble que un señor de la élite de la oligarquía mexicana Se quiera presentar como un hombre marginado y atosigado por el poder Y que está harto de los políticos Si es con los que ha trabajado toda la vida Si es con los que se acaba de aliar Que no es él uno de los artífices del va por México De unidos por México ¿De qué está hablando? Es decir, a mí me parece de un No sé, me parece de un cinismo increíble ¿No? O bien de plano de un caso de esquizofrenia agudo ¿No? Y yo creo que es claramente un caso de cinismo El señor sabe perfectamente de qué está hablando Y la otra cosa que me resulta muy llamativa Es que esto te habla de la desesperación absoluta De la derecha mexicana Porque no tiene candidato Y no tiene candidato entre otras cosas Porque su clase política Entró ya en plena descomposición El PRI obviamente tiene un descrédito brutal El PRI tiene un descrédito brutal Y estos mismos señores del grupo Que está alrededor de Clave X González Lamentaban hace no mucho tiempo Que ahorita el gran dirigente del PRI Fuera Alito Moreno Y lamentaban que no estuvieran Los Osorios Chong Y todos estos actores Que son actores también muy desacreditados Incluso muchos están acusados De tener vínculos con el narcotráfico Y es curioso porque el partido De la derecha mexicana Que se suponía Que era una reserva moral Para este sector político y empresarial Pues es el Partido de Acción Nacional Y ve lo que está pasando ahorita Con lo de Genaro García Luna Lo de Genaro García Luna Básicamente lo que pone en evidencia Es que el Partido de Acción Nacional Nos llevó efectivamente A un narcogobierno Y es increíble Porque no saben cómo deshacerse De la mancha El día de hoy Felipe Calderón Quiere lavarse las manos Alrededor de lo de García Luna Y dice que tiene muchas dudas Del veredicto Que no vio documentos Que no vio papeles Que no vio los videos Que se dijeron que había Yo estoy convencido De que en el juicio los tienen Que decidieron sacar eso Para no tocar Para no afectar Básicamente a las agencias norteamericanas Que están metidas también Hasta la coronilla En este caso De narcotráfico México Estados Unidos Ahora lo que dice Felipe Calderón En ese tuit Es una cosa Con esa declaración Con esa entrevista Que dio en España Es una cosa Que no nos sorprende Lo que Es simplemente Un acto de congruencia Él no quiso ver Él dice que no vio La corrupción De García Luna Durante su sexenio Y dice que sigue Sin verla Es decir Esto verdaderamente Me parece Ya increíble ¿No? Todo el mundo Es decir Mucha gente Le dijo A Felipe Calderón En su momento Que García Luna Estaba metido en el narco Se lo dijo Javier Herrera Valles Se lo dijo El general Ángeles de Aguajar Se lo dijo Manuel Espino Se lo dijo Un sector de la iglesia Es decir ¿Y qué hizo Con Ángeles de Aguajar Y con Herrera Valles? Los mandó a encarcelar ¿Y qué hizo con Espino? Lo marginó Es decir Ve nada más De qué estamos hablando Es decir El señor realmente Cree Que el solo hecho De que él lo niegue Implica que todos Le tengamos que creer Perdón Es lo mismo Que ocurrió Con su presidencia Es decir El señor dice Que ganó la presidencia Digo Ahora estoy más convencido Que nunca De que el señor No ganó la presidencia De la república De que nos engañó Y de que simplemente Quiere verla Quiere convencernos A todos De una realidad Que a él Le conviene Y la otra cosa Es que hemos visto También últimamente A Marco Cortés Dando tropezones En entrevistas públicas No puede zafarse El pan ¿Sí? De la carga Que implica Que tuvieron A García Luna En En la presidencia Durante la presidencia Como el superpolicía De las presidencias De Fox Y de Felipe Calderón Dicen que García Luna No era del Partido Acción Nacional En Wikipedia Está claramente Establecido Que García Luna Era considerado Un hombre de acción Nacional Durante los sexenios De Fox Y de Calderón Además ¿Por qué no se deslindaron? ¿Por qué no denunciaron En su momento? ¿Por qué Empiezan a decir Que García Luna No es de acción Nacional Hasta que lo encuentran Culpable? ¿Por qué no piden Que se le investigue Antes? Es decir Son verdaderamente De un cinismo Increíble Entonces ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que el PAN Y el PRI Que son Digamos Que los yacimientos De políticos De este sector Neoliberal Pues ya están En plena decadencia Están En plena descomposición El PRD No es opción Para este grupo Porque además Viene eso El PRD Dicen que tiene Raíces de izquierda ¿No? Pero además Ya tampoco es nada ¿No? Entonces es por eso Que Gustavo de Hoyos Se presenta Como candidato A la presidencia De la república Pues más Fíjate Esto quiere decir Que el señor Tampoco entiende Que es la república Tampoco entiende Que es el país Quieren regresar A la era neoliberal ¿Sí? Sin cambiar Absolutamente Nada Les está pasando Lo que le pasó Lo que le pasó A la realeza Francesa A principios Del siglo XIX Cuando regresa Luis XVIII Al poder Que Fouché No, es Talleyrand Un político francés Que era muy inteligente Que venía de hecho De la monarquía Pero Talleyrand Los ve Apoya Maniobra Para que regrese La monarquía En 1815 Y cuando regresan Talleyrand Ve cómo se comportan Y dicen No olvidaron nada No aprendieron nada Se portan Como si no hubiera pasado El 2018 Como si no hubiera ocurrido Que más de 30 millones De mexicanos Se unificaron Para parar El modelo neoliberal En el país Se portan Como si nunca hubieran ocurrido Los fraudes Del 1988 Contra Cárdenas El del 2006 Contra López Obrador Como si no hubiera dado La compra de votos Masiva Que se dio en el 2012 Con Enrique Peña Nieto Se portan Como si Fuera un accidente En el que no tienen Nada que ver ellos El hecho De que el país Se hundió En la miseria En el saqueo Que hubo Sobre explotación Que proliferaron Los negocios Los modelos De negocios Delincuenciales Se portan Como si de veras Fueran blancas palomas Que llegan Que van a aportar Su pureza Al terreno De la política Estos señores No son la pureza Y lo sabemos Y ellos saben Que lo sabemos Y de veras Es increíble Que nos quieran Engañar De esa manera Entonces Si Es chistoso Que se presente Que se pretenda Presentar Como el salvador De la patria Este empresario Pero también Tiene Un lado Verdaderamente Dramático Y un lado Y la parte dramática Tiene que ver Entre otras cosas Con el hecho De que es muy ofensivo Lo que están haciendo Yo he sostenido Ya por algún tiempo Con la ayuda De mis amigos Mi amigo Charlie Por ejemplo Me decía Quieren calderonizar A López Obrador Y me pareció Muy interesante Su concepto Mi querido Fisgón Y creo que estaba En lo correcto Fue Creo que desde el año pasado Que me dijo esto Cuando digo Calderonizar Es que quieren meter En el mismo saco Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y Y no No es lo mismo Ya ves Hay una portada De la revista Proceso El encontronazo En la mañanera Con La corresponsal De Animal Político Pero Ahí Ahí creo que está El esfuerzo Ahora De esta oposición Que no da una Que sigue sin brújula Hablan ahora De un centro militar De inteligencia Para espiar Que es el búnker Fíjate Y es que hasta los títulos ¿No? El búnker De la 4T Para espiar Como el búnker De García Luna Y Y Y en el En la relación Con Estados Unidos También Teníamos en tiempos De Calderón Una DEA Que hacía y deshacía En México Un FBI Que hacía y deshacía A su antojo En México Una CIA Que entraba como Juan Por su casa Y ahora el presidente Dice a ver Que la DEA Nos aclare también Que era lo que sabían No lo dice así No lo dice así el presidente Lo digo yo Los gringos También fueron cómplices De García Luna Así que En estos esfuerzos De la oposición Por Calderónizar Que además Creo que es una de las cosas Que más le cala Al presidente Andrés Manuel López Obrador Que lo quieran meter En el mismo costal Que los Expresidentes Pues creo que hay ciertas cosas Que se le olvida A esa prensa A esa prensa Que sí confronta Al poder Nótese mi sarcasmo ¿Cómo ves tú la situación Mi querido Rafa? Pues yo creo que tienes Toda la razón Es decir Ahí lo que está ocurriendo Es una cosa muy clara Es decir A estos señores No se pueden quitar El estigma De la corrupción No se pueden quitar El estigma De que hicieron Un narcogobierno No se pueden quitar El estigma De que vendieron Al país Remataron Los bienes nacionales Dejaron Permitieron Y favorecieron El saqueo Y aquí un paréntesis En la era neoliberal Se llevaron Lo estaba yo hablando El otro día Con Violeta Vázquez Rojas Y el dato que dio Es fantástico Se llevaron siete veces Más oro y plata Que lo que se llevaron En tiempos de la conquista No pueden negar Cierro el paréntesis No pueden negar Que ellos Desataron la violencia En la nación No pueden negar Que ellos nos llevaron A este baño de sangre No pueden negar La brutal corrupción Que se dio en sus contratos Entonces Eso ya Fíjate Ese descrédito De la clase política Neoliberal Ya quedó Asentado Vamos Ya quedó establecido En un sector importante De la opinión pública Entonces Lo que les queda Es generalizarlo ¿No? Es decir Ya que estamos En el baño De lodo Pues vamos A embarrar A tratar de embarrar A todo el mundo Y eso es lo que están haciendo Eso es lo que están tratando De hacer Ahora Yo sí quiero aclarar una cosa Digo Es claro Que no Todo el mundo es igual No son igual No son iguales Los López Los López Dórigas A los Vicente Serranos No es igual Andrés Manuel López Obrador Que Felipe Calderón Vamos Ni siquiera Entre los narcos Se puede decir Que todos sean iguales Hay matices Y lo que tú quieras Esta idea Los más corruptos Nosotros no estábamos Hay un teórico Un académico norteamericano Fantástico Que se llama Alfred McCoy Que tiene un libro Que documenta Que todas Absolutamente Todas las redes De narcotráfico Que se establecieron En el mundo Después de la Segunda Guerra Mundial Contaron con la Complicidad De Washington Y es un hecho Que Washington Impulsa A los narcotraficantes Hasta que de repente Algo pasa Ya no les sirve Ya no Se descompone La relación Hay un problema Y entonces Los tira al vacío Y los mete al bote Eso hicieron Entre otras cosas Con Noriega El de Panamá Que hasta invadieron Su país Eso hicieron Con Pablo Escobar Gaviria Pablo Escobar Gaviria Fue apoyado Por los norteamericanos Durante muchos años El hijo de Pablo Escobar Gaviria Da un testimonio En el que cuenta Que Pablo Escobar Gaviria Llegaba a Florida Con maletas Cargadas de dinero Que se entrevistaba Con las figuras Políticas más Importantes de la región Y que nadie Lo molestaba Lo empiezan a molestar En el momento En el que Pablo Escobar Gaviria Se plantea Que él puede ser Presidente de Colombia Ahí es cuando Le ponen un alto Y ahí es cuando Lo tratan de parar Y Pablo Escobar Gaviria Reacciona como un delincuente Y empieza a matar gente Y entonces Fíjate Que Pablo Escobar Gaviria Tenía Las razones Por las que Estados Unidos Por las que Washington De repente Castiga A uno de sus Viejos aliados Metidos en el narcotráfico A veces A veces No nos Resulta Muy claras En aquella época No sé si tú Recuerdas Pero el gran capo Del narcotráfico Era En México Era Félix Gallardo Y Félix Gallardo De repente Cae De repente Lo atrapan ¿Sabes por qué Lo atrapan? Nos enteramos Años después Lo atrapan Porque él Era el gran sustento De Pablo Escobar Gaviria Él es el que Permitía Que no Que el imperio De Pablo Escobar Gaviria Siguiera creciendo A pesar Del apoyo A pesar de que Estados Unidos Ya lo quería Detener Entonces Para detener A Pablo Escobar Gaviria Detienen Entre otras cosas Félix Gallardo No sabemos Todavía Por qué Se lanzan Contra Genaro García Luna Pero sin lugar A dudas Son cosas Que tienen que ver Con cuestiones Internas De política De Estados Unidos Lo que nos Acaba De comentar Hace un ratito Jaime Hernández Es correcto De repente Para la DEA Para todos Estos organismos Es muy importante Inflar Son muy importantes Los presupuestos Que se asignan En el Congreso Norteamericano Y para que se asignen Esos congresos Esos presupuestos En el Congreso Luego mienten Luego dicen Lo que se necesite decir Para que les den El presupuesto Entonces Yo no sé exactamente Qué ocurrió Con lo de Genaro García Luna Por qué cayó De la gracia De Washington Genaro García Luna Pero es un hecho Que cayó De la gracia De Washington Es un hecho Que en el juicio Tenían un montón De pruebas Y que solo Presentaron Las necesarias Para condenarlo Y obviamente Calderón se agarra De ahí Para decir No, no son pruebas Suficientes Pero perdón No bastan Las pruebas Si no bastaran Las pruebas Que presentaron En Brooklyn Tenemos todas las pruebas Que vimos los mexicanos Acá Acá era Vox Populi Que el cártel De Sinaloa Era el cártel Del sexenio De Calderón La agencia Stratford Una agencia Digamos Que hace análisis De seguridad En el 2011 Saca un documento Que dice Es claro Que todas las acciones Del gobierno mexicano En relación Al narcotráfico Están encaminadas A apoyar Al cártel De Sinaloa A dejar crecer Al cártel De Sinaloa Y eso fue un hecho Entonces Que no nos mientan Digo Es increíble Y mira Decía Hace un ratito No sé si Jaime o Paco Que Estados Unidos Está metido En el narcotráfico Desde principios Del siglo XX No es así Está metido Desde el siglo XIX En la guerra Contra el narco En la guerra Del opio Contra China Estados Unidos Jugó un papel Muy relevante Había Un grupo Había un grupo De empresarios Que impulsaban El trasiego De opio Desde China A Inglaterra Estados Unidos Y el trasiego El trasiego De opio Hacia China Y esos Y esos Entre esos empresarios Había Un Británico Que era muy connotado Que fue muy importante Que es un señor Que se llamaba William Jardines Que sacó una empresa Que todavía existe Y fíjate Esa empresa Sigue teniendo Sigue teniendo A finales Del siglo XX A principios Del siglo XXI Como logotipo Lo que es Una amapola En botón Es decir Es la amapola A punto de dar La goma De opio Y este señor William Jardines En su momento Los traficantes De opio Eran considerados Como negociantes De vinos Como seres Como comerciantes Respetables Fíjate Y ese señor Fue uno de los Que impulsaron La guerra Del opio Contra China Y su gran socio Era un norteamericano Que se llamaba Y no Su nombre Warren Delano Y aquí Donde lo ves No es cualquier Personaje Warren Delano Fue entre otras Cosas Un señor Que se hizo Dos veces rico Traficó Con William Jardines Después Perdió Toda su fortuna Después Regresa a China Y vuelve a ser Una fortuna Con el opio Ese señor Warren Delano Es una prueba De cómo Es Para Para la gente Del dinero Lo que importa Es acumular Dinero No importa Cómo Lo acumules Lo que importa Es que acumules Grandes cantidades De dinero Y eso es lo que Te da respetabilidad El señor Warren Delano Para que tengas Claro Cómo está La cosa Acumuló Una fortuna Y su nieto Llegó a ser Presidente De los Estados Unidos Es un señor Que se llamaba Franklin Delano Roosevelt Fue ni más Ni menos Que el abuelo De Franklin Delano Roosevelt Entonces cuando Te vengan a decir Que Estados Unidos No tiene nada Que ver con El narcotráfico Que es una víctima De todos estos Procesos Perdón Revísales la historia El señor Kennedy Su papá Estaba metido En el trasiego De opio En el trasiego De heroína A los Estados Unidos Estaba metido En el contrabando De alcohol En tiempos De la prohibición Es decir Estados Unidos Es el país Que ha definido Las rutas De la droga En los últimos 70 años Estados Unidos Es el que decidió Pactar Con Afganistán Que decidió Pactar Con los talibanes En Afganistán Y que decidió Financiar El golpe Contra los coroneles Socialistas En la década De los 70's 80's Con amapola Cultivada En Afganistán Estados Unidos Es el que Decidió Acuérdate Es Richard Nixon El que decide Echar a andar La política De perseguir A la droga En todo el planeta Es decir Están en el rollo De que Es más fácil Para que la droga No llegue a los Estados Unidos Hay que controlar Todo el planeta Pues mejor que controlen Las calles Es decir Es increíble Que pretendan Controlar El fentanilo ¿Sí? El consumo De fentanilo En cualquier otra nación Menos en Estados Unidos ¿Por qué no la controlan En Estados Unidos? Ahí es donde Está la epidemia De fentanilo Y no solo eso Sino que el grueso De las ganancias De la droga En el planeta ¿Sí? Se quedan En Estados Unidos Y el dato Es muy claro Un paquete De cocaína Cuesta Una cantidad En Tijuana Y cuesta Ocho veces más Al cruzar la frontera Entonces Ante lo que estamos Es ante un fenómeno Sumamente complejo Que el negocio El narcotráfico Es un fenómeno Sumamente complejo Que tiene fuertes Vínculos Entre otras cosas Con el capital Financiero Y que ha resultado Estratégico Para la consolidación De la banca global En momentos de crisis Entonces Que no nos vengan A engañar Con la idea De que los mexicanos Somos los bad hombres Y que ellos son Las víctimas Del proceso De narcotráfico Perdón Está muy claro Que Estados Unidos Washington En concreto Ha jugado Un papel Importantísimo En el negocio De la droga Y fíjate en esto Te voy a hacer Una pregunta Muy sencilla En México Se han detenido Decenas De capos Importantes Dime cuántos Capos Importantes Se han detenido En Estados Unidos Ninguno Y tú crees Que los cárteles Se terminan Cruzando la frontera De México Con Estados Unidos Pues para nada Y tú crees Que los cárteles Estos No tienen No funcionan Sin el apoyo De autoridades A varios niveles En Estados Unidos Sería imposible No pueden operar Así en México Pues cómo van a operar Así en Estados Unidos Entonces Que además Y Estados Unidos Puede hacer esto Por una razón Muy sencilla Porque Estados Unidos Es el policía del mundo Y es el principal Consumidor De drogas Del planeta Pero además Es el que Maneja Es el eje Es la sede Digamos Del sistema financiero Mundial Que necesita Desesperadamente Este dinero De la droga Entonces Que no nos venga Estados Unidos A dar lecciones De Sobre el tema De la droga Estados Unidos Está metido Washington Está metido En el negocio La DEA Está metida En la Sabe lo que pasó Con García Luna Que no nos vengan A engañar Lo que estamos Viendo Básicamente Es un intento Más De Estados Unidos Por imponer Sus políticas A México Y lo que vimos En el sexenio De Calderón En el sexenio De Fox E incluso En el sexenio Peña Nieto Fue la sumisión El total sometimiento Del sistema Del aparato De seguridad Mexicano A las políticas De la droga De Washington Y eso Perdón Es inaceptable Vulnera nuestra soberanía Nos cuesta dolor Y sangre Y es algo Que tiene que parar Yo entiendo Que esto es Lo que planteó López Obrador Este A principios del sexenio Y por eso pidió Que la DEA Dejara de operar En nuestro país Que venga la DEA Decirnos Cómo se tiene que hacer El combate Contra la droga Perdón Pero no Gracias Mi querido Rafa Te pido por favor Que no te pierdas Y que sigamos Analizando estos temas Para la audiencia De Sin Censura Ver cómo va El proceso En el Estado de México Cómo va Morena Creo que muy bien Cómo va la cosa En Coahuila Cómo va la situación Rumbo al 2024 Son temas Que la gente Quiere que analicemos Y si te parece Por ahí nos encontramos Muy pronto En este espacio Que también es el tuyo Y yo le voy a pedir A las personas Que nos están viendo Que vean tus cartones En arroba Fisgón Monero En Twitter Que estén al pendiente De tus comentarios Que son durísimos Contra esos odiadores De la 4T Y que también estén Al pendiente De Chamuco TV En los canales Del Estado Dime Rafa Y voten por Gustavo de Hoyos Por favor Promovamos la candidatura De Gustavo de Hoyos Yo sí quiero Que él sea el candidato De esta alianza PRI-PAN Empresarial Oye Creo que tiene más posibilidades Gustavo de Hoyos Que Lili Tellez Ya ves que Esta señora ¿Cómo se llama? Ruiz Macius Salinas La que fue canciller De Enrique Peña Nieto La señora La señora Ex-secretaria de Turismo También En el gobierno Peña Nietista Dice que A ella no la representa Lili Tellez Pobre de Lili Tellez Ya le llegó más competencia Con Gustavo de Hoyos Negros Diría un amigo Que tengo por ahí Mi querido Mi querido Rafa Nos vemos pronto Aquí en Sin Censura Si te parece Claro que sí Te mando un abrazo Muy cariños Igualmente Y estamos al pendiente De los esfuerzos Que hacen en el Instituto Nacional De Formación Política De Morena Entre las redes Del Instituto Participe Actívese Y te mando un abrazo Rafa Saludos a todos Un saludo a toda tu audiencia Y a ti Y a Ceci Muy cariños Tienes que venir pronto Al Búnker de Sin Censura El querido Eso anhelo Para eso vivo Pero entras por el túnel Que no tiene ni el Chapo Si no Ok Ok claro Claro Donde usted Tú me digas Le dicen Le dicen el Chapo Al George Que está detrás de cámaras Para que luego No se vayan a A lebrestar algunos Gracias a Rafael Barajas El Fisgón Hablando con nosotros Sin Censura Oiga Saludo a los dos maestros Saludo al maestro Francisco Paco Cruz Autor De García Luna El Señor de la Muerte Y al maestro Jaime Hernández Editor de la Jornada Sin Fronteras En el gran periódico La Jornada Yo los saludo ya Desde estos nuevos estudios De Sin Censura TV Que a partir de lunes Serán también nuestra casa Mi querido Paco Mi querido Jaime Muchas gracias por acompañarnos Te saludo primero a ti Paco Buenos días todavía Buenos días todavía Vicente buenos días Y mira Si ya Ya los conoceremos Jaime buenos días Que tal fin de semana Espero que bien Este Vicente Has puesto ahí Como una telaraña Como una telaraña O un rompecabezas Que hay que armar Porque hasta lo del INE Se junta Mira Hasta lo del INE ¿Qué ha sido el INE? Pues no No solo se ha convertido En el principal partido opositor En el principal partido opositor De la oposición De una oposición Que no tiene cabeza Que no tiene guía Que no va para ningún lado Y que ha permitido Que ingresen dineros Quién sabe de dónde A las campañas Hay que ver Cuánto ingresó A las campañas De Enrique Peña Nieto Y nunca lo vieron A través de Bancomer A través de Monex A través de donde sea El INE Se ha convertido en eso Hay que recordar Que hasta hace unos días Ya tenían su lista negra Que le echó para abajo Mira Ahí sí La Suprema Corte de Justicia De la Nación Contra los deseos De Norma De Norma Peña Discúlpame De Norma Piña Contra los deseos De Norma Piña Ya tenía El INE Su lista negra Para echar abajo Algunas candidaturas Presidenciales Entonces Y Ha recibido El INE Ha recibido El pan dinero Del narco Pues ahora Vemos que sí Desde Gustavo Madero Entonces Hay una relación Política Que Nos va dando Una maraña Y Mira La oposición De Bob Menéndez La entrevista Los agendos Los medios en Estados Unidos Tienen una agenda propia Hay que ver Quién es Bob Menéndez Sí Este Republicano Demócrata Discúlpame Demócrata por Nueva Jersey Sí Sí Pero es cubano Es cubano De padres cubanos De padres cubanos Sí De extrema derecha Es uno de los senadores Que ha amenazado O que ha pedido Que si Cuba Se reincorpora A la organización De Estados Unidos Americanos Le Le retiren Los fondos Es anticubano Antinicaragüense Antivenezolano Siempre va a ser enemigo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Ha sido sospechoso De soborno Sospechoso De fraude Sospechoso De obtener Beneficios personales A través de tráfico De influencias Es un senador Mafioso Va Hay que decirlo También en Estados Unidos Hay No solo aquí Pero él es De un grupo De senadores Pequeño Muy pequeño todavía Quiénes son Bob Menéndez Ted Cruz Marco Rubio Lindsey Graham Johan Neely Kennedy Que no tiene nada que ver Con los Kennedy históricos Es un grupo Muy reducido Muy pequeño Que además No tiene Influencia En la Casa Blanca Pero van a mantener Su agenda Su agenda De extrema derecha Algunos La mayoría Son Son Apoyan La pena de muerte Son Ultraconservadores Son Beneficiarios De De la organización Del rifle Y de las Armas De fuego Entonces Pues Ese Grupo De senadores Que ha agarrado Como blanco Perfecto Al presidente López Obrador Y el presidente No se va a dejar En verdad Hay que decirlo Nunca Un presidente Va Tú has vivido En Estados Unidos Mira yo viví Cuatro años y medio En Chicago Casi cinco años En la Florida Viví dos años En San Antonio En Texas Viví casi un año En Los Ángeles Este Viví cuatro años En la frontera Entre México Y El Paso Conozco muy bien El Paso Me tocó No sé cuántos casos Cubrir Nunca un presidente Mexicano Había tenido Tal Tal Apoyo De la comunidad Mexicana Entonces No es tan sencillo No solo porque No tengan apoyo O porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Goce de un apoyo No conocido No conocido Yo de mis años De juventud Ya como reportero No había visto Un apoyo al presidente En Estados Unidos De esta naturaleza Con gente que sí vota Hay que recordar Los mexicanos Ya lo dijimos Que apoyan Al presidente López Obrador En Estados Unidos Sí votan Los republicanos Los senadores Deben ser un grupo De seis, siete Pues no votan en México Y aunque votaran Serían siete votos Así que Pues son las campañas Contra el presidente López Obrador Y luego mira Qué quieren estos senadores Y qué quieren Algunos legisladores O algunos procuradores De De republicanos Son como veinte Creo Este Que cambiemos O que el presidente López Obrador Cambie la política Contra las drogas Hay que ver Los acuerdos Que Estados Unidos Tuvo con Colombia En dos mil nueve Empezaron a operar En siete Al menos en siete bases Militares de Colombia Hay grupos Élite de Estados Unidos En Colombia Hay empresas Después de los acuerdos De dos mil nueve Con Álvaro Uribe Montaron O llegaron Este Empresas particulares De seguridad Colombia De Estados Unidos Lo han podido controlar Mira nada más Hay que admitir En dos mil Veintiuno Y estos son datos De dos mil veintiuno Pero en dos mil veintiuno Se dio a conocer Se dio a conocer Que por lo menos En Colombia Se sembraron Doscientas mil Etáreas de hoja De coca Y se lo han podido Controlar No Y además Con la Gracias al apoyo De Estados Unidos Colombia Colombia permitió La entrada De los cárteles Mexicano Sinaloa Opera muy bien Allá Jalisco Nueva generación Opera muy bien Allá Cárteles De este Células De los Beltrán Leiva Todavía Operan allá Entonces No han podido Detener Nada No sirve de nada Pero cambiaron De manos Eso sí Hay que ver Cambiaron de manos Y están haciendo Lo que hicieron En Estados Unidos Que haya capos Invisibles Es decir Nos quieren dorar La píldora Para que cambie El negocio De 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 manos Los opioides Sintéticos Mira Es un problema Que viene Desde el gobierno De Ernesto Zedillo Desde el gobierno De Ernesto Zedillo Ellos lo sabían Las drogas De diseño No son otra cosa Que drogas Sintéticas Y ellos las conocen Ellos las llevaron Aquí El cártel De los Amezcua Que controlaba En parte La familia Del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León Lo empezaron A negociar Y eso da pie Al cártel Jalisco Nueva generación Ellos lo sabían Lo saben ¿Qué quieren Para nosotros? Pues quieren Que hagamos Lo mismo Que Colombia Lo mismo Que Estados Unidos Que cambien La mano Que negocien Con las drogas Los grupos Que ellos quieran Los grupos Que acepten La DEA Y que sea Un negocio Invisible Pero que es igual Eso es lo que está Pasando en Colombia Y eso quieren Para nosotros Así que te digo Pusiste ahí en la mesa Como una maraña De temas Pero que es Una misma Y es un rompecabezas Que podemos ir armando Hasta llegar A los senadores De Estados Unidos Que presionan El nido El nido El nido principal De donde va a salir Todo el proyecto La cueva La cueva La cueva La cueva Pues La cueva Oye De escaladea Que no sea así Hombre Porque su estrategia No está funcionando Y el presidente Dijo En términos Bastante generales Que bueno Él si va a hacer Todo lo que se pueda Para seguir colaborando Con Estados Unidos Pero no bajo Los términos Que se tuvieron Bajo Calderón Y Enrique Peña Nieto Habrá que decir Habrá que decir Que en esa época El gobierno de México No es que cooperar En términos de igualdad Con la DEA Vicente El gobierno de México Obedecía Sin rechistar A la DEA Te pongo Dos ejemplos Claros De los pactos Que se hicieron Bajo la presidencia De Felipe Calderón Y bajo la presidencia De Enrique Peña Bueno Hemos hablado aquí Como Felipe Calderón A raíz De la muerte De la gente De la Es Jaime Zapata Se vio obligado A aceptar Bajo presiones De Barack Obama Que drones militares Surcaran los cielos De México Sin pedir Permiso Al Congreso Mexicano Es un operativo Secreto Que después Lo reventó De New York Times Pero Felipe Calderón Nunca Nunca habló De él Bueno Gracias a este rastreo De drones militares Sobre el territorio Mexicano La DEA Y el Pentágono Pudieron poco a poco Ir de sartén Le pusieron unos golpes Tremendos Al cártel De los Zetas Pero esto No fue que México Dijera No pues hagámoslo así No 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 Que dijo Obama Me mataron A una gente Ahora tienes que aceptar Esto Y si señor Lo que diga señor Bueno Este operativo De los drones militares Fue el antecedente De un operativo También secreto Que fue autorizado Ya bajo la presidencia De Enrique Peña Nieto Este programa Se le conoció Como El rastreador ¿Qué era el rastreador? El rastreador Era un sistema Muy sofisticado De estos aparatos Tecnológicos Que se le Se adosaban Al fuselaje De aviones Que se la pasaban Recorriendo El territorio mexicano Era una especie De funcionaba Como un espectrómetro Desde las alturas Y ese espectrómetro Iba viendo Sobre qué partes De la sierra Por ejemplo De Sinaloa Había lugares Que concentraban Químicos ¿No? Y así Iban marcando Y le decían A la marina Le decían A la marina Que fueran ahí Y que destruyeran Esos laboratorios Bueno Ese programa Secreto Que se le conocía Como el rastreador Nunca se informó A través de la prensa Nunca fue Revelado Por Joaquín López Dóriga Carlos Marín Carlos López Democra Nunca Nunca Y permaneció En secreto Cuando llega Andrés Manuel López Obrador A la presidencia Se entera De este programa Del rastreador Y les da Para atrás Y dice No señores Ustedes no pueden Sobrevolar Sin permiso De México Territorio mexicano Entonces Imagínate La DEA Se enfurece Y sigue enfurecida Hasta la fecha Anne Milgram La directora de la DEA Está Todos los vídeos En esta campaña Y la respaldan En esta campaña Este Bob Menéndez Particularmente Que es el presidente Del comité De relaciones exteriores Un tipo Que no puede ver Andrés Manuel López Obrador Porque Andrés Manuel Ha apostado Por el descongelamiento De las relaciones De Estados Unidos Con Cuba Y no solamente eso México Ya ha dicho Que va a formar Una coalición De naciones En América Latina Para trabajar A favor De las naciones Que han sido Víctimas De bloqueo Desde Estados Unidos Por tanto Estamos aquí Hablando De un gobierno Soberano Electo Democráticamente Que le dice A la DEA Señores Yo colaboro Con ustedes Pero bajo mis términos Bajo las reglas De mi gobierno Mi soberanía No quiero Que ustedes Me vuelvan A imponer Planes secretos De los que Me vengo Enterando Este O por la prensa O por el New York Times O por el Washington Post Así es que Yo creo Que este Y esto es lo Fíjate Que arrogancia De Estados Unidos Están indignados Porque México Les dice Sí Pero No es que No quiera Cooperar A nosotros Nos conviene Pero yo estoy Harto De que ustedes Se guarden Toda la información De inteligencia Incluso Realicen Operativos Secretos Sin informarnos A nosotros Entonces Yo creo Que es un reclamo Justo del presidente Y qué bueno Que México Le ha pintado Su raya A la DEA Para decirle Sí coopero Pero Bajo mis propios términos Querido Jaime Mi querido Paco Mi querido Jaime Mi querido Paco También el presidente Hoy exhibió Como Joaquín López Dóriga Ciro Gómez Leiva Carlos Loret de Mola Beatriz Pajes Y otros Se ponen de lado De los Intervencionistas Estadounidenses Si lo tienes David Échalo por favor Aunque Que se enojen Aunque Todos los medios De información López Dóriga Ciro Gómez Leiva Loret de Mola Etcétera 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 Ah la revista Siempre ¿Por qué no Pones ¿Qué diría Pepe Pajes De la portada Del siempre La última No Es donde Sale que Un legislador De Estados Unidos Me reclama Lo mismo Porque parece que Este Actúan De común Acuerdo Los conservadores De México Con Los Legisladores Del partido Republicano Y con Los que Siempre Han querido Someter a México Porque Este es un asunto De soberanía Cuando estaba Calderón Entraban A México Los de la DEA Y de todas las agencias Sin pedir permiso Se metían Hasta la cocina Es más Ellos manejaban La secretaría De Marina ¿Y cuál Fue el resultado? Más asesinatos Más Asociación Delictuosa Entre autoridades De México De Estados Unidos Y El crimen Organizado No vamos A seguir Con esta Política Y Si Continúan Presionando Pues vamos Nosotros A estar Informándole Al pueblo Porque Llegaron Al extremo Un Unos Legisladores Del partido Republicano De plantear Que si no Nos alineábamos Igual Que el PAN Iba A intervenir El ejército Estadounidense En nuestro Territorio Nos iban a invadir Mi querido Paco Mi querido Jaime De hecho Hay un momento En la mañanera Que es aún más Fuerte Creo yo Cuando El presidente Responde al Planteamiento Del corresponsal De Univision En Los Ángeles Del Canal 34 En Los Ángeles Creo que también Lo tienes por ahí Es que va David Amigos Junto con Pegados Si me permite La expresión Aquí exhibe A los grandes Periodistas De México Poniéndose Del lado De los Intervencionistas Y aquí A continuación Exhibe A un Medio Hispano Del lado Estadounidense Que nada más Habla de la violencia En México Que nada más Habla de los Cárteles Y de los Capos Mexicanos Pero que no se Ocupa de investigar Lo que está pasando En Estados Unidos Y creo Creo que el presidente Tiene toda la razón Por lo que hemos También hablado En muchas ocasiones Aquí En esta mesa De diálogo Échalo David Sin manipulación Preguntarle De viva voz A usted El líder del país Su percepción Al respecto Y le agradezco La respuesta Si usted nos dice Es seguro Es seguro Es mucho más seguro Claro Eso vamos a comunicar Eso téngalo en cuenta Es mucho más seguro Que en Estados Unidos Nada más que ustedes Por ejemplo Los medios De información No hablan De los carteles De Estados Unidos No hablan De eso Es como si Este Llegaran La droga Este En sus marinos ¿No? Ahora que están De moda Los globos Bajan Toneladas De De droga A Estados Unidos Con marcianos ¿No? Y allá ¿Sí? Como sea todo Tan avanzado Este Se pide ¿No? Por internet Y se surte Es una red Invisible Allá no hay Narcotraficante ¿Cómo le llega Al joven La droga? ¿Quién la vende? ¿O es nada más acá? No Y de eso No hablan Te estoy Informando Hoy Que hace Como dos meses Detuvieron Pero creo que Nada más Lo destituyeron Del cargo Al que era El jefe De la DEA En México Y no se volvió A hablar Nada No se sabe Nada La DEA No informó Pero tampoco Lo hicieron allá Es como El castillo De la pureza Entonces Hace falta Que los medios Y esto es Algo que Hacemos Con todo Respeto Desde luego Pues Recojan Más Los sentimientos De la gente Que no estén Nada más Haciendo periodismo Para las élites Al contrario Tratamos De De llevarlo Hasta abajo Muy bueno Hasta abajo Si van ustedes A Oaxaca Si van Ustedes Ahí están las declaraciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador Al periodista De Univisión En Los Ángeles Mi querido Paco Y ¿Quién? Ni Jorge Ramos Podría refutar O decir que El presidente Está fuera de sí Al señalar Estas cosas Tú lo has exhibido aquí Jaime lo ha exhibido aquí Y Jorge Ramos Por cierto Escribe su columna Pero para el periódico Reforma Marcando lo que está mal En México Pero No recuerdo Cuando fue la última Columna Que habló De estos temas Allá De aquel lado Mi querido Paco Vicente Mira Yo quiero ver a Jorge Ramos Hablando de los capos De Estados Unidos Jamás en la vida Va a tocar No va a tocar A las pandillas Estadounidenses Que son Ya lo decía el presidente Y lo hablamos en la semana Lo que hizo la DEA Y lo que hicieron Las corporaciones policíacas En Colombia Fue crear capos invisibles Pero Al mismo tiempo Es una trampa Porque dejaron entrar A los cárteles mexicanos El cártel de Sinaloa Tiene no sé cuántas alianzas allá Y funciona muy bien Y la droga sigue llegando Este El cártel Jalisco Nueva Generación Que es una creación Eso hay que Hay que insistirlo Es una creación De Genaro García Luna Y Felipe Calderón Hinojosa Este Tiene una presencia Importantísima En Colombia Y Colombia Sigue En este momento Sigue siendo El mayor productor De cocaína Del mundo Sigue siendo El país Del que más cocaína Sale Al resto del mundo Eso quieren hacer ¿Cómo les llega La droga? Pues yo me imagino Que debe ser O por ósmosis O por telepatía Pero no hay Olvídate Ni siquiera De los capos Ni siquiera Grandes Pandilleros Hay En Los Ángeles En comunidades Hay zombis Zombis Por Por el consumo De fentanilo Y Y Y Lo tienen ¿Por qué? Pues porque Claro que la DEA También En la DEA Son cómplices También La corrupción De Estados Unidos También es abierta ¿Cómo Van a pasar Tantos miles De toneladas 50 mil kilogramos Dijeron Que ayudó A pasar Genaro García Luna ¿Cómo pasaron? Por la complicidad De la DEA Por la complicidad De las autoridades De Estados Unidos Tienen Todos los aparatos De tecnología De punta Para impedirlo Para luchar Contra eso Pero también Es un negocio De mafias De Estados Unidos De autoridades De Estados Unidos No se puede explicar Como en México No se puede explicar Que el narcotráfico Haya alcanzado Tal nivel Sin apoyo Y ya sabemos Que desde el presidente De la república Calderón Fox Y podemos ir atrás Porque lo hemos analizado Salinas de Gortari Miguel Alemán Valdés Podemos ir para atrás Tampoco allá Se puede explicar Vicente Jaime No se puede explicar El narcotráfico Sin el apoyo De las fuerzas armadas Necesitan cadenas De distribución Las cadenas De distribución Están en Estados Unidos Aquí es una parte Sí Colombia es otra parte Pero Colombia Lo controlan ellos Desde 2009 Lo controlan ellos Abiertamente Entonces ¿Qué quieren hacer En México? Lo mismo O sea Ya controlan Una gran parte Del negocio El negocio De las drogas Es negocio De Estados Unidos Yo te decía Desde Cedillo Se sabía De las drogas De diseño El éxtasis Era en ese momento La droga De mayor paso Y de mayor peso De las de diseño De las sintéticas Sí Hoy es el fentanilo Pero ¿Quién llevó El fentanilo A Estados Unidos? Las farmacéuticas De Estados Unidos Con una multa Que les impongan Ya se calma Entonces es un negocio De ellos Que quieren hacer Para ellos Y eso quieren Para México Y mira Por otro lado Lo de la prensa No debía sorprendernos Sí Tenemos periodistas Mercenarios Los del PAN No me extraña Que se vendan Que sean Que sean Vendepatrias El PAN Es un partido Vendepatrias Y oye Podemos decir Con elementos En la mano Que es un Narcopartido Y que lo ha tolerado El INE Este El PAN Es Vendepatrias Pero los periodistas Ese grupo Son mercenarios Trabajan Para el que sea Así que si es necesario Que venga Estados Unidos Lo apoyarían ¿Por qué? Mira Están enojados Por varias razones Acaban de perder Un negocio Con el triunfo De Morena Perdieron un negocio Multimillonario Entonces Todas Todas las opciones De un golpe blando A través de De la oposición En México Se les han ido De las manos Se han desvanecido Ellos las apoyan Las promueven también No solo los dueños De los grandes medios No solo los empresarios Los grandes periodistas Mexicanos Apoyan esa posibilidad No lo han hecho Entonces Hoy Apoyarían Un golpe de Estado Viniendo de Estados Unidos Porque es la única Alternativa Que tienen Pero están enojados Porque ven que también Esta posibilidad Se les está diluyendo Entonces Hay que entenderlo Son comunicadores Sí Algunos ellos Vivieron del periodismo Mucho tiempo Sí Pero también son mercenarios Y en el mundo Hay mercenarios Y tenemos aquí De esos viejos periodistas Mexicanos Como Jorge Ramos También No lo dejo fuera Son mercenarios Vendidos al mejor postor Jaime Escucho tus opiniones También Jaime Aquí en Sin Censura Para cerrar la mesa De diálogo Yo creo que Hijo Es que La realidad Siempre va a ser Más compleja De lo que imaginamos Estaba pensando En el caso Mientras el colega De Univision 34 Canal 34 Los Ángeles Le preguntaba Al presidente No sé si se percataron Que el tipo De preguntas Formulada Por este reportero Era una pregunta Bastante circunscrita Al tema De los paisanos Que viajan Se acerca La Semana Santa Y todo este rollo Entonces Son temas Muy marcados Son temas Casi Que escogen De un menú Pero estos reporteros Porque yo conozco Muy bien Canal 34 De Univision en Los Ángeles ¿Saben? Operan así Como borritos Con No 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 controlan Muchas veces Mucha información Que se genera Desde Washington No controlan Mucha información Que tenemos Aquí en México Y entonces Esta gente Viene Aquí para ponerse Todos a hacer Un poco Al Jorge Ramos ¿No? Pero Para tratar De dar un poco El contexto general Yo creo Que lo que está Ocurriendo Actualmente Es un cóctel Que tiene que ver Mucho Con la desinformación De los medios Mexicanos Con la desinformación De medios De Estados Unidos Con la Intencionalidad Política De demócratas Y republicanos Que están embarcados En campañas Electorales Eternas Entonces Siempre Nos vamos a enfrentar A esta ceremonia De la confusión ¿No? Y la ventaja Para quienes Hemos vivido Hacia ambos lados De la frontera Paco Tú Yo Es que Más o menos Controlamos Y sabemos Por dónde vienen Los tiros ¿No? Y quizás Será útil Echar mano De una anécdota Para ilustrar A veces Lo que ocurre Y por cómo Es que se producen Este tipo De exageraciones El maestro Paco Cruz Hacía alusión Al tema De Colombia Colombia Ha sido Digamos El ejemplo De cómo Estados Unidos Fue su laboratorio De pruebas Para confeccionar Su lucha Antinarcóticos Con el famoso Plan Colombia Y ahí surge La iniciativa Mérida Bueno Pero ¿Quiénes fueron Los grandes responsables De estos planes? ¿No? Esto se da Sobre todo Bajo la presidencia De Bill Clinton Se da la circunstancia Que bajo la presidencia De Bill Clinton Tenía como jefe Responsable De la oficina Para el control De narcóticos Al general Barry McCaffrey ¿Era Barry McCaffrey? Sí Barry McCaffrey Un general Cuatro estrellas Corazón púrpura No, no, no Lo más alto Del pentágono Entonces Bill Clinton Lo designa Como encargado De la oficina Para el control De drogas Y entonces Como necesitaba Estados Unidos Meterse en Colombia Necesitaba De mucho dinero ¿No? Entonces Se pone de acuerdo Con el gobierno De Colombia En ese entonces Era Pedro Samper El presidente Y le explica No, sí Vamos a hacer así Vamos a trabajar Tenemos la amenaza De los cárteles Por aquí Y el general McCaffrey Organiza Todo un plan El famoso Plan Colombia Y organiza Pues tienes que solicitarlo Ante el Congreso De Estados Unidos Y en su exposición De motivos Cuando el general McCaffrey Alcude Al Senado De Estados Unidos Dice Señores Colombia Está a punto De caer En manos De los cárteles De la dama Ese país Está al borde Del abismo Hay violencia Por las calles La gente Muere todos los días Y claro Mientras McCaffrey Hablaba En Bogotá Todos los colombianos Estaban ¿Qué pedo? ¿De qué habla Este güey? ¿No? ¿Dónde está tanto? Sí, había violencia Con los cárteles Pero no al grado De que el gobierno Iba a caer en manos De los cárteles ¿No? Entonces cuando termina Su intervención El general McCaffrey Le llama urgentemente El presidente De Colombia Dice Oye general ¿Cómo que ya estamos A manos de entrar A caer en manos De los cárteles De la droga? Y le contesta El general Esto es real ¿Eh? Confirmado por tres fuentes Que me dijeron Que me lo confirmaron A mí Y le contesta El general McCaffrey A Samper Oiga Y cómo usted quería Que el Congreso De Estados Unidos Nos aprobara Tal paquete financiero Si le digo Que las cosas Están más o menos mal No nos hubieran Aprobado El paquete financiero De ayuda Y así surge El plan Colombia Con exageraciones Por aquí Con exageraciones Por allá Algo que sigue haciendo Porque siguieron la escuela La gente de la DEA La gente de la DEA Lo acabamos de ver ¿Eh? Con Anmal Migrant Que estuvo Con Bob Menéndez Y cada vez que tienen Que defender el presupuesto Dicen No, está de la chingada México no está cooperando Nosotros estamos poniendo Toda nuestra parte El gobierno de López Obrador Ya no coopera con nosotros Como antes lo hicieron Peña Nieto y Calderón Está de la chingada Pues tiene que hablar así ¿Por qué? Porque necesitan presupuesto Para contratar más agentes Para justificar Los viajes de sus agentes Nuevo equipamiento Entonces A la desinformación Creada por el propio Aparato gubernamental Se suman El tremendo desconocimiento De la prensa De Estados Unidos Incluida De medios Como Univisión O Telemundo Que a veces Andan en otro rollo Entonces Estamos ante Un cóctel clásico De desinformación En la que El gobierno de México Pues deben ir los tiros Por aquí Por allá ¿No? Cuando llega y le dice El reportero Oiga señor presidente Es que ¿Cuántos estados Están en la lista negra? Dice pues sí ¿Y qué quiere que haga? No lo voy a decir yo Al departamento de estado Y no me ponga Es increíble realmente Es esta forma Tan caprichosa En la que el departamento De estado Pone la lista negra A determinados estados Hay estados Que sí se justifica ¿No? Que tú las adviertas Tenemos el caso De Michacán Tenemos el caso De Guanajuato ¿No? Que es quizá De los más preocupantes Colima ¿No? Pero de repente Ves tú Que en la lista negra De estados Hay una lista enorme Y dices ¿De dónde sacaron Estos reportes? ¿No? Y es que hay Para la elaboración De estas listas Hay contratadas Varias agencias Y estas agencias Que dicen En tal sitio Y se lo pasan Al departamento de estado Y estas agencias Cobran por separados Información Este es un negocio Multimillonario El narcotráfico Es un negocio Multimillonario Que tiene que ver Con Habituallamiento Militar Habituallamiento Tecnológico Desplazamiento Crecimiento Justificación De presupuestos De las agencias Federales Como la DEA Como AES Como US Marshals Como la propia CIA ¿No? Que opera En todos los países Así es que Cuando tú Sabes Más o menos Cómo se mueve Estados Unidos A la hora De justificar Sus intervenciones Ya no te extraña Que vengan Reporteros De Univision Tietecuata El señor Presidente Por favor ¿Nos puede decir Que más Debo ser al respecto Para proteger A los paisanos Que vengan Para que no se mueran En cuanto lleguen? Y si es santo cielo ¿No? Válgame Dios Pues qué arreglada Les acabas de poner Mi querido Mi querido Jaime Oye Jaime Pues ya mañana Pasado En estos días Estaremos dando Detalles Del espacio Que encabezarás En este Sin Censura TV 24 horas Un proyecto Que arrancamos Oficialmente A partir de lunes Pero que De En práctica Iniciará A partir de este Sábado En el evento En el Zócalo Para seguir Motivando Proponiendo Y protegiendo Nuestra soberanía Energética En un aniversario Más De La expropiación Petrolera Del general Lázaro Cárdenas Del Río Ahí estaremos Transmitiendo Todo el día Pero a partir De lunes Pues se arranca Sin Censura TV 24 horas Y tú estarás Encabezando Un espacio Obviamente En este esfuerzo También el maestro Paco Cruz Será una pieza Fundamental Estamos esperando Que termine Su bebé Su nuevo libro Pero por lo pronto Mientras damos Más detalles Mi querido Mi querido Jaime Desde estos estudios Que serán La cueva De los de Sin Censura Oficialmente A partir de lunes ¿Por qué no Compartimos La información De tu canal De YouTube La información De tus redes sociales Y obviamente La invitación Para que lean Lo que publican Ustedes en la jornada Sí Yo creo que Ya ha llegado El momento De sumar esfuerzos En vista De que nos Enfrentamos Realmente A un poder Mediático Omnipresente Entonces Va a ser Un esfuerzo Realmente Yo creo que Incluso Puede calificarse Ya como Un esfuerzo Bastante Temerario Pero yo estoy seguro Que va a ser Una proeza Querido Vicente Porque la gente Necesita estar Bien informada La gente Necesita Información De contexto La gente Necesita Que periodistas Independientes Le jalen La cobija A esos periodistas Que durante Mucho tiempo Vivieron ahí Escondidos Entre cobijas ¿No? Sobándose Sobándose Con el poder Este corporativo Político Financiero Se la pasaban Somándosela Unos a otros Así es que Vamos a jalarles La cobija Vamos a tratar De mostrar Que en México Si es posible Informar Ofrecer Información Independiente Apartidista Independiente Y pues Y lo haremos A partir de Este Esta unión De esfuerzos De Nocto Para cínicos Y sin censura Desde esa cueva Como tú bien le dices Querido Vicente Y mientras tanto Pues yo les invito Que mientras tanto Nos sigan apoyando En este esfuerzo De información Independiente A través del canal De un acto Para cínicos Estaremos Al aire Dentro de una hora y media También les pido Que me sigan A través de mis redes sociales A través de mi cuenta Arroba Jaime Journo Y también a través De la sección De nuestro gran periódico La jornada La jornada Sin fronteras Donde analizamos Todo lo que ocurre Y tiene que ver también Con la relación bilateral Con Estados Unidos Hoy por ejemplo Consignamos como Un grupo De inmigrantes O de migrantes De origen Básicamente Venezolano Y cubanos Desesperados Intentaron Entrar en estampida Por la frontera De Estados Unidos Esto habla De la desesperación Y de las Impaciencias De muchos migrantes Que están esperando A que el próximo 11 de mayo Se venga bajo El famoso Título 42 Vamos a ver Si acaso Sucede así Porque la Casa Blanca Parece que está Reconsiderando Esta decisión Pero en cualquier caso Pueden informarse Ahí en la jornada Sin fronteras Don Vicente Don Paco Como siempre Un placer estar Con ustedes Gracias Jaime Y no quiero asustar Al maestro Paco Cruz Que yo sé que También va a jalar En este esfuerzo Ya no le llamemos Cueva Dice la gente Que le llamemos El búnker De sin censura Mi querido Paco Porque nos cerramos Invitando también A la gente A sus redes sociales Maestro Pues mientras Llegamos al búnker Este Jaime Un abrazote De inicio de semana Vicente Igual Ya nos estaremos viendo Ya saben Arroba Paco Cruz Jiménez En Twitter Francisco Cruz Jiménez En Facebook Y este Y nada más Recordarle Este Vicente Jaime Aunque la gente Piense que el narco Es un negocio Nuevo En Estados Unidos Le podemos dar seguimiento A partir Del año uno Del siglo veinte Es decir A partir de mil novecientos Mil novecientos uno Como lo conocemos ahora A través de la prohibición Después de la prohibición Y podemos seguirlo En Estados Unidos A través de la formación De grandes cárteles mexicanos Con apoyo De las grandes mafias De Estados Unidos Mi querido Paco Te mando un abrazote Mi querido Jaime Igual Un abrazo para todos Maestros Dios Buenas tardes Y bueno Déjeme Amigos Amigas Regresamos En breve Pero mientras Seguimos hablando Sin pelos en la lengua Sin censura Usted puede Suscribirse a nuestros Tres principales canales En YouTube Sin censura media En donde tenemos Más de un millón Seiscientos mil Suscriptores Sin censura Sin censura Siem censura Sin censura Si usted Ya está inscrito En sin censura media Suscríbase En sin censura tv Si ya está Suscrito En sin censura tv Ace no censura media para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, eh. También estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias por ver el video.